Vámonos recio, en la vieneta, también por tierra, en la blindadona, ese chinito me lo estejo Eso no para los tres carnales, pa' que los pareños no se los recomiendo, van a ser un bachacón Pueblo, veredas, al lado de la hena va chicoteado, su narro no nos espera, hasta los grandes, un guerrero, los tajanetas van viajando por la hena, hasta Chihuahua van a parar Muro pesado, en la abriga se acerco, en el metal cerco, lo tenemos y un cristal, viene el cristal, sigue en la orden, el justiciero, todo está bien controlado, andamos en la labor Y si queremos cotorrear, la bachana va a sonar, que nos cae el cabrilla, si dijo el azteca, hoy vamos a disfrutar Donde los dedos de las, en el teño baja, varios corridos de suena, y el estado 26 es tierra de miapa Flacos no mirarán sus bolsillos, son las crías de muñecos al azar Y ya de regreso, en la viento no va pa' lado, porque en la tienda el aparato como en eso, como en el lado de la chihuahua Para la N20, el troca, abrido, ruizos, viejo, pero no se quedó Saludos, primo, todo el equipo y el achicazo, que no se acabe, se ha lanzado un apellido El de la N20, el de la novelera, si no pasa, aquí estamos haciendo ruido, y esto no se va a acabar Respeto al cero, y pa' que no les quede duda, que le declaro, el señor es nuestro abuelo Y ya de que se muele, el cercezo al minabanizado del mango, no lo tenemos, un abrazo para él Y si queremos cotorrear, la bandona va a sonar Que nos canta el jalo y así dijo el azteca Que vamos a disfrutar Solteros de todo lo demás, el orteño va a jalar Pa' los corrigones y el estado 26 es tierra de Cadeniapá Flaco no quitaron sus bolsillos Son las frías de muñecos al azar Seamos recuerdos en uno compadre, recuerdos en uno